...del Bolsón con una sumatoria que tiene que ver la atención a los trabajadores nucleados en el ISPROS, en la obra estatal, que nuevamente se ha reeditado un acuerdo que había para poder tener un acceso económico hacia el hospital, ¿no? Sí, nosotros tuvimos una primera charla con Marcela Ávila, justo estábamos acá en Bolsón, coincidimos en que hay que dar una vuelta de rosca con respecto a los lugares que no solo es Bolsón, sino que son únicos efectores de salud y donde una gran cantidad de la población son de la administración pública y que el único lugar de atención es el hospital público. En ese sentido hay una deuda que se debe de mucho tiempo, asumieron el compromiso de por lo menos pagar en principio la deuda del 2024 y de esa manera empezar a ver de qué forma se garantiza la atención. Siempre se garantizó la atención de la urgencia y la emergencia, pero no así en algunos puntos donde el uso de los insumos necesita una liquidez entre dinero y que se pueda costear, conseguirlos. La verdad que toda esa vuelta nos costaba mucho. Hay un compromiso, vamos a ver si esto se puede dar de alguna manera, y lo cierto es que Bolsón es el único factor de salud para una comunidad de 60.000 habitantes, que si bien la administración pública muchas veces elige con su obra social, por más de que tengas o no obra social elegís el hospital público, y estar a la altura de eso, dar un buen servicio con los insumos necesarios y que la población se sienta bien asistida, y que los trabajadores puedan trabajar con sus insumos y que no falte nada en ningún hospital. Hablando de insumos, en esta situación que se da a nivel nacional, que incluso es difícil conseguir, miren lo que les voy a decir, un frasquito de repelente de insectos, ¿cómo se batalla para poder conseguir insumos que tienen que ver con tratamientos oncológicos a largo plazo, que dependen de la vida de la persona? Me imagino una situación para ustedes de mucho estrés, ¿no? Fue muy complejo porque hay programas de nación que se cayeron y que no hay continuidad hoy, por hoy, incluso tiene que ver con los tratamientos de alto costo, tiene que ver con los pacientes trasplantados, que generalmente esa medicación viene de nación, hubo en algún punto, no se continuó la entrega de algunos medicamentos, entonces el gobierno provincial tuvo que hacer una compra centralizada de esos medicamentos, que son muy costosos, todo lo que tiene que ver con anticoncepción, todo lo que tiene que ver con pastillas anticonceptivas, inyectables, preservativos, y todo eso se tuvo que asumir desde el gobierno provincial. Por otro lado, también todo lo que es el abastecimiento de pañales del plan Incluir Salud, que también lo está asumiendo la provincia, y esperando que en alguna manera el gobierno nacional nos dé una respuesta con respecto a estos programas nacionales que venían funcionando muy bien, y que hoy por hoy estamos esperando si eso va a tener alguna continuidad, porque sinceramente eso ayudaba mucho a las provincias y a cada uno de los vecinos. ¿Qué panorama hay para la continuidad de este programa? ¿Ustedes ven que por allí, desde Salud de Nación dirían, bueno, miren, esperen que pasamos estos primeros tres meses y empezamos a activar? En algunos casos hubo una sola reunión que fue el COFESAS, que los convocaron, bueno, nuestra ministra no pudo ir porque, bueno, estábamos con el tema salarial y que pareció importante de que, como nos incluían en la mesa de diálogo a todos los trabajadores, ella consideró que era importante estar en la provincia el día que se había coordinado esa reunión del COFESAS, de todas maneras ella ya había tenido una primera reunión con el Ministro de Salud de la Nación, la continuidad de los programas se prevé que va a seguir, lo que no sabemos en cuánto tiempo, porque en teoría se están auditando algunos programas, y el reordenamiento de eso está llevando un tiempo, pero para el reordenamiento de Nación nosotros tenemos que asumir el gasto desde la provincia, y lo cierto es que tanto en los medicamentos de alto costo o oncológicos, si uno no tiene la continuidad del tratamiento, el que se ve perjudicado es el paciente, y con un gran esfuerzo hemos hecho compras de dos meses, tres meses de medicamentos oncológicos para que el paciente no tenga que perder la continuidad de su tratamiento. Con este panorama, ¿cuándo estiman que va a estar normalizada la asistencia a los hospitales de la provincia de Río Negro? Y nosotros lo que estamos haciendo, que es lo que te decía hoy, nosotros a fin de enero logramos armar los expedientes, todos van por organismos de control diferentes, que eso hace que las transparencias, las compras, los trámites tengan que ser como son, de todas maneras, más allá de eso, se hizo un pedido exclusivo a nuestro gobernador y a la parte legislativa de que se revean los organismos de control por donde pasan todos los expedientes para cortar los plazos, eso hay una decisión ya tomada por nuestro gobernador, donde se va a ver de qué manera se pueden, desde lo técnico legal, qué se puede hacer para cortar esos plazos sin que tenga que cortarse los organismos de control, pero sí algunos pasos para agilizar los trámites administrativos. Esto nos dio casi, por lo menos, 60 días hasta que salían los expedientes, ahora están saliendo, ni bien ya sale la orden de compra, nosotros automáticamente volvemos a realizar una compra para que no se tenga que perder la continuidad, pero son otros 60 días más y yo calculo que después del invierno vamos a lograr de alguna manera tener un abastecimiento para todos los hospitales, porque la compra que se hizo ahora es para tres meses y ya automáticamente nosotros estamos volviendo a hacer la compra de lo que estamos empezando a entregar esta semana. Ese premio se lo da el estar en la trinchera, el día a día de cómo manejar un hospital. Usted dice, un hospital como el del Bolsón, que tiene ingerencia sobre 60.000 habitantes, pero muchas veces atiende a noroeste chubutense, atiende a parte de gente que viene de Chile, y la asistencia a la zona rural que depende del Bolsón. Y teniendo en cuenta que fue muy difícil arrancar en enero, cuando no había precios de nada, donde realmente éramos rehenes del precio que tenía que ver con el dólar, cómo se cotizaba, con la devaluación, con la inflación, y que ningún proveedor te cotizaba. Y a eso sumarle, de que la deuda realmente era muy grande y con un gran esfuerzo tanto del Ministerio de Economía, de la Contaduría General, se logró en menos de dos meses y medio, casi tres, pagar toda la deuda del Ministerio de Salud.